Dulce es vivir en mi aldea querida, dulce es vivir las horas de escertinas. Prados floridos son los que dan, prados floridos son los que dan, fuente mis sueñas, amor brindáis. Fuente mis sueñas, amor brindáis, campos en flor, media aldea, media aldea, campos en flor. Campos en flor, campos en flor. Donde brindan las aves su canto arrullan con sus callares, aspirando las horas de un sublime atardecer. Donde mi alma gozosa, toda se inunda de paz divina, aspirando las horas de un sublime atardecer. Bosque y arroyos murmuradores, guarda en secreto, tiernos amores. Bien los amores, dulce es vivir. Bien los amores de atardecer. Bien los amores, dulce es vivir. ¡Niaga el fin!